Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la segunda quincena de agosto. Te tocó a vos Capricornio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a utilizar esta quincena, los cercanos mayores de Marsella. Acompañamos con baraja Raider White, Rosa Cruz. Sacamos consejo de Oshocen. Consejo de Lenormand. Carta, guía, gema para esta quincena. Una gema para esta quincena. Y añadimos un nuevo deck a la lectura, el Arcángeles. Así que bueno, vamos a sacar también tu Arcángel Capri. Así que bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, si todavía no lo viste, te lo pincho ahí arriba. Al igual que pincho todas las recomendaciones, como listas de la reproducción. Si tú son Luna, Ascendente y Venus son de este signo Capricornio. Esta lectura se adecuó a vos. Y déjame recordarte Capri que esto es una lectura general, así que conectá con el mensaje del tarot que va con tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Vamos ahora a desplegar con Rider White. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas Capri, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like, compartirle a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y si querés una lectura privada y hacer una lectura personal, podés ingresar a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Vamos a dar una mezcladita a las cartas, así, luego las sacamos y listo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Capricornio, ex pareja, segunda quincena de agosto. Renormán, hoz y trigo, vamos a poner acá. Gema, huyo zen, exito, buenísima esta carta que te salió. Sacamos tu gema. Gema de tierra, ágata natural. Vamos un segundito que ahí te lo muestro. Gema de tierra, ágata natural. Número dos, esta es la posición de yoga, meditación, elongación, chacra, trabajar para esta quincena. Muy relacionado a tu signo que es también elemento tierra, Capri. Si lo tenés, si tenés esta gema, el ágata, usarla de talismán para esta quincena. Todo ayuda. Y tu arcángel. A ver Capri. ¿Qué arcángel tenés para esta quincena? Gabriel. Fuf, super power de arcángel. Gabriel. Los arcángeles siempre nos enseñan muchísimo, así que te invito a que busques sobre Gabriel, que te empapes de su sabiduría. Lo dejamos acá para esta quincena, Gabriel. Vamos a empezar con tu interpretación, Capri. Tenemos mucha data arriba de la mesa para esta segunda quincena de agosto. Bien, primero dejame decirte los signos fuertemente involucrados en la lectura que podrían ser de tu expareja. Estamos viendo a Virgo, estamos viendo a Tauro, Pisces, Acuario, Libra, Escorpio. Ok, esos serían los signos. Igualmente, aunque seas Capri, ya esta lectura es para vos, está claro. Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Capri, estoy viendo acá una persona que tomó su camino del ermitaño. ¿Qué significa? Tuvo su tiempo de soledad, soltería, o como quieran que lo llames vos, ¿sí? Y realmente esta persona le dio importancia ese camino a la soledad, donde claramente aprendió muchísimas cosas, también obviamente conoció gente y evolucionó en muchos aspectos, ¿sí? Evolucionó. Pero vemos acá dos cartas muy importantes que están invertidas y la templanza en el área del corazón. Entonces, el 10 de oros invertido y el 4 de oros invertido nos habla de que esta persona no quiere una responsabilidad, no quiere ponerse la camiseta de una relación. No quiere, en este momento, por lo menos en esta quincena, no veo a una persona comprometida a una relación de pareja, ¿sí? Creo que está bien y, o sea, esta persona en el área del corazón está realmente sana, o sanó, o ya liberó, ¿sí? Y al salirme de la carta de la templanza habla que sus emociones fluyen de una manera equilibrada y que hasta le gustaría poder expresártelo, pero no quiere lo que es atadura emocional. Creo que es muy claro el mensaje. O sea, se ve que esta persona en su momento tuvo que pasarlas feas, doloroso. O, bueno, de sentir, o sea, no es que dejó de sentir amor, ¿no? Pero, bueno, claramente empezó a valorarse más a sí mismo, a sí misma. Claramente. En cuanto a los pensamientos, me sale Capri la luna. Con el caballo de copa, juicio invertido y el tres de oro es invertido. Creo que esta persona tiene un pensamiento erróneo. O por lo menos su pensamiento está muy mezclado con los sentimientos. Entonces, no sé, si en este momento esta persona, si por momentos esta persona tiene sentimientos lindos con voz, de amor y entrega, son pensamientos de que no los lleva al área del corazón porque es como que el corazón quiere vivir esta etapa de libertad o libertinaje, ¿sí? Se ve que, bueno, o tiene pensamientos diferentes o sus pensamientos están muy ocultos. Hay muchas cosas que no dice o muchas cosas que piensa que no dice. O piensa mal. O piensa cosas que vos le ocultas cosas. Puede ser de... Y de vuelta esto, ¿eh? La luna es muy amplia. Si tenés tu ex, es de Scorpio, bueno. Está recontra relacionada la relación. La lectura. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa acá, Capri? Sentimentalmente esta persona se ve que ya sanó y no quiere nada estable. Personalmente, mentalmente, esta persona te piensa como una pareja o más que nada te piensa como la que o el que le hizo sentir mucho amor, ¿sí? Pero hay cosas acá que no se ven o no se dicen o no se ven a simple vista. Puede ser infidelidad, puede ser deslealtad, puede ser un montón de cosas, pero hay cosas ocultas. Eso sí. Acciones para esta quincena, Capri. Bueno. Me sale el carro. Cuando sale el carro, haz algo que se va a mover rápido en la inmediatez. Que es algo que va a pasar ahora, que va a tomar las riendas de la situación. Entonces, o lo vas a ver pronto, o te vas a enterar de algo pronto, o algo vas a saber pronto, ¿sí? Después me acompañan tres cartas de espadas, así que es algo súper mental. Yo creo que es algo que vas a ver y vas a pensar que es de alguna manera. El rey de espadas y el siete de espadas, que es la trampa. Puede ser que lo descubras con una infidelidad o que ya lo hayas descubierto. O puede ser que esta persona esté haciendo cosas y vos no sepas, o esté haciendo cosas escondidas. Me habla mucho esta lectura a lo escondido, a lo que no se dice, ¿sí? Ustedes saben que en mis lecturas lo que salga, salga. Y si salen cosas lindas, buenísimo. Pero hay veces que la lectura me guía a decir algún mensaje que no es tan lindo. Y en este momento estoy viendo tampa. Cosas que no se dicen. Bien, entonces eso que no se dice es lo que claramente tu ex está lidiando en esta quincena. ¿Sí? Bien. Le norman la hoz y trigo. Le norman, bueno, esta carta habla sobre sacarse lo malo y empezar a depurarse. Así que claramente esta persona está como queriendo salir de toda una movida así rara. Uy, qué bueno. No es acorde a lo que es una pareja. ¿Sí? Carta, o yo sé, en el éxito. Es una carta espectacular, Acuario. Mirá, si esto es para vos, claramente vas a, esta quincena vas a poder evolucionar. De una manera muy satisfactoria porque vos te vas a sentir mucho mejor con vos mismo, con vos misma. Y si esto está relacionado a tu ex, habla que toda esa depuración, esa sacarse de encima personas quizás que lo han hundido o hundido, o sea, no importa el género, sino la acción, lo va a lograr con éxito. Así que veo acá un movimiento hacia una de unas cartas que hablan mucho de depuración. Sí, ok, Capri. Muy bien. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, como te dije anteriormente, tenés esta gema, el ágata natural, y te acompaña para esta quincena, Gabriel, así que a full, investigá, a full. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like, dejame algún comentario si conectaste conmigo con esta lectura. La verdad que loquísima la lectura, pero me encantó. Y bueno, nada, lo veo relacionado quizás para algunas lecturas privadas que hago, pero bueno, ya me dirás en los comentarios, Capri. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja Segunda Quincena de Agosto. Hasta luego.